Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de farmacología. El día de hoy vamos a seguir aquí con el estudio de los famosos antibióticos, enfocándonos especialmente en lo que es el espectro antimicrobiano. Antes que nada me gustaría pedirles un like, que se suscriban al canal y que comenten si este video pues les ayuda a prepararse para sus exámenes o simplemente a entender el tema. Bien, otra cosa que les recomendaría es que vean el video en que hablo acerca del mecanismo de acción y los principales ejemplos de los antibióticos, porque pues voy a estar utilizando muchos de esos conceptos en este así que les va a ser de mucha utilidad. Así que pues, bueno, sin más que decir, empecemos. Primero que nada, ¿qué es el espectro antimicrobiano? Esto es muy sencillo, esto simplemente es si ustedes consideran a todo el grupo de antibióticos que les presenté en el primer video, pues básicamente el espectro antimicrobiano hace referencia a cuáles son las bacterias que pueden ser eliminadas por determinados antibióticos. O sea, ¿cuáles son los antibióticos que pueden eliminar a ciertas bacterias? Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita. Entonces, la manera en que va a estar distribuido este video es que vamos a empezar hablando acerca de las principales bacterias gram-positivas que producen enfermedad en el ser humano y vamos a ver pues cuáles son los antibióticos que pueden ser utilizados para erradicar una infección por estas bacterias. Y pues, es decir, vamos a estudiar el espectro antimicrobiano de estos antibióticos. Vamos a después estudiar las bacterias gram-negativas que son varias y son muy importantes. Después vamos a estudiar a las bacterias anaerobias que también son muy importantes. Y por último vamos a estudiar a las bacterias atípicas que pues también tienen sus propios tratamientos farmacológicos específicos. Y bueno, entonces vamos a empezar acá con las bacterias gram-positivas. Aquí los principales ejemplos que deben de tener en mente son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus neumoniae, Streptococcus piógenes, los Enterococcus y Listeria. Ok, entonces pues vamos a empezar aquí con el primero. Staphylococcus, este es un género de bacterias, los Staphylococcus. Y pues aquí esta es una especie, o sea, es una especie determinada del género que es Staph aureus. También hay otras especies que pueden producir enfermedad en el ser humano, pero ahorita nada más voy a explicarles para Staph aureus. Y pues vean, las cepas de Staph aureus pueden clasificarse de acuerdo a su resistencia a un fármaco que se conoce como la meticilina. Entonces vamos a tener cepas que son sensibles a meticilina y por eso los tenemos aquí como Staph aureus SM, o sea, sensible a meticilina y se abrevia de esta manera cuando vean en libros SASM, es Staph aureus sensible a meticilina. Y después tenemos Staph aureus resistente a meticilina, que este es un verdadero problema y este suele ser el causante de muchas infecciones nosocomiales, o sea, adquiridas en el hospital, como vamos a ir viendo a lo largo de estos videos. Bien, entonces, ¿cuáles son los antibióticos que yo le puedo dar a una persona para eliminar una infección por Staph aureus sensible a meticilina? Pues los principales que se les tienen que venir a la mente, pues usemos la lógica. Y recuerden, las penicilinas, tenemos un grupo muy específico que se conoce como las penicilinas antiestafilocócicas, pues lógicamente este grupo lo vamos a poder utilizar porque vamos a actuar contra los estafilococos. Entonces vamos a poner aquí las penicilinas antiestafilocócicas, que si recuerdan tenemos a la nafcilina, a la oxacilina, flucloxacilina, dicloxacilina y todas estas. Penicilinas antiestafilocócicas. Muy bien, ¿qué otro grupo de antibióticos podemos utilizar acá? También podemos utilizar a las cefalosporinas, especialmente las de primera generación. Cefalosporinas de primera generación, que si recuerdan, entre algunos de estos ejemplos tenemos pues a la cefasolina, a la cefalexina también, ¿ok? Bueno, entonces ahora también hay otro grupo de fármacos que se puede usar aquí, que son las fluoroquinolonas. Y que si recuerdan, estas son varias. Tenemos al ciprofloxacino, al levofloxacino, moxifloxacino, varios ejemplos. Y estos pueden ser utilizados también. Bueno, ahora con respecto al estafavrius resistente a meticilina, aquí ya se complica un poquito más porque estos son bichos mucho más difíciles de erradicar. Aquí el tratamiento que se puede utilizar es el siguiente. El preferido, el que casi siempre se va a dar es este, es vancomicina, que si recuerdan, este es un antibiótico que tiene la capacidad de inhibir la formación de la pared celular, junto con la fosfomicina, si ustedes recuerdan. Pero bueno, ¿qué otros tenemos? Tenemos a las cefalosporinas de quinta generación, que si recuerdan, esta es la ceftarolina, recuerden la mnemotecnia carolina, cefalosporinas, perdón, de quinta generación. ¿Qué otras podemos utilizar? Podemos usar la adaptomicina, este es, acuerdan que es la que altera la estructura de la membrana celular, la adaptomicina, junto con las polimixinas. También podemos usar a la trimetoprima sulfametoxazol. Este es bueno para tratar este tipo de infecciones. ¿Qué otros? Podemos utilizar a las tetraciclinas, especialmente a la doxiciclina, esta es buena. ¿Qué otro podemos usar? También a la clindamicina y, por último, al linezolid, ¿ok? Que si recuerdan, estos eran de los últimos que les expuse, que actúan sobre las subunidades del ribosoma. Clindamicina y linezolid. Todos estos pueden ser buenos para Staph aureus resistente a metisilina. Ahora, hay unas consideraciones que debemos tener en mente. Ya les he mencionado una, y es que el tratamiento preferido contra este patógeno es la vancomicina. La vancomicina, que es por vía intravenosa. También hay vancomicina por vía oral, pero esto ya vamos a ver más adelante que esto es para casos específicos. Pero la vancomicina por vía intravenosa es para Staph resistente a metisilina, ¿ok? Bueno, adaptomicina. La adaptomicina es un fármaco que tiene una característica muy importante. Y es que este no puede erradicar o no puede tratar infecciones de este patógeno en los pulmones. ¿Por qué? Porque la adaptomicina se inactiva por el surfactante de los pulmones, ¿ok? Entonces, podemos decir que la adaptomicina no puede ser útil para tratar infecciones pulmonares causadas por Staph aureus resistente a metisilina. Aquí, la adaptomicina únicamente se puede usar para infecciones de la piel y también para endocarditis causados por este tipo de patógenos. Entonces, para infecciones de la piel y también para endocarditis. Aquí es donde vamos a usar la adaptomicina. Pero no van a usar adaptomicina cuando es una infección de los pulmones, ¿ok? Tengan eso claro. Bien, ahora vamos a estudiar otro grupo de bacterias, especialmente al neumococo. Ese es streptococoneumoniae. También se le puede decir neumococo porque se asocia con neumonía y es un coco. Ok, entonces, ¿cuáles son los antibióticos que yo puedo darle a una persona que tiene una infección por esta bacteria? Pues vean, en primer lugar podemos dar a las penicilinas naturales, ¿ok? Que, si recuerdan, es la penicilina B y la penicilina G. Vamos a poner penicilinas nada más naturales para no alargarnos mucho. ¿Qué otras? También podemos dar a las aminopenicilinas, tales como lo pueden ser la amoxicilina, la ampicilina, recuerden. Entonces, vamos a poner aquí aminopenicilinas. ¿Qué otras? Podemos dar también a las cefalosporinas, especialmente las de primera y tercera generación. Son cefalosporinas de primera generación y también cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, ok, la ceftacidima y todas estas. ¿Qué otras podemos dar? También podemos dar fluoroquinolonas. Fluoroquinolonas, vamos a poner aquí. También podemos dar macrólidos y también podemos dar clindamicina. Vamos a poner macrólidos, ok, como la citromicina y todos estos. Y también podemos dar clindamicina. Muy bien. Ahora, les voy a dar una analogía para que todo esto que les estoy explicando les sea más fácil. Vean, la manera en la cual yo puedo integrar todo esto en mi cabeza es que yo lo que hago es que en el primer video, como recuerdan, vimos el mecanismo de acción de cada fármaco, ok. Entonces, yo voy en ese orden. Me voy haciendo la pregunta. O sea, empiezo con los antibióticos que actúan sobre la pared celular. O sea, los betalactámicos, también la vancomicina, la fosfomicina. Yo me pregunto, ¿cuál de estos es bueno o tiene la capacidad de cubrir infecciones por estos patógenos? Bueno, si están los betalactámicos, ¿cuál de ellos? Ya, vancomicina, fosfomicina, ok. Después subo. Recuerden, después teníamos a los que actúan sobre la membrana celular, como la adaptomicina y las polimixinas. Después sigo subiendo, bajando, perdón. Después voy a la trimetoprima, silfometoxasol. Después sigo metronidazol. Después nitrofurantoína. Después sigo con los que actúan sobre la ADN girasa, como las fluoroquinolonas. Después sigo y me pregunto, ¿qué tal con las que actúan sobre los ribosomas, no? Como los macrólidos, las tetraciclinas, los aminoglucócidos, la clindamicina, el inazolid, todas estas. Y pues así me voy preguntando para cada uno de ellos cuál es útil para eliminar una infección. Entonces, así es como yo me lo imagino. Y así es como recomiendo que lo hagan cuando lo estudien. Y también pueden imprimir estas listas y tenerlas ahí pegadas en su cuarto para que la puedan ver de manera constante y puedan irlas aprendiendo, ok. Bueno, entonces ahora, streptococopiógenes y también streptocococagalactiae. Estos son dos patógenos muy importantes. Agalactiae se asocia especialmente en los recién nacidos. Y piógenes es el que produce muchas infecciones, ¿no? El que produce la faringitis streptococica es este, piógenes. También produce otras infecciones bastante complicadas. Pero bueno, ¿cuáles son los antibióticos que yo le puedo dar a alguien para tratarlo con estas bacterias? Pues tenemos en primer lugar las penicilinas naturales. ¿Qué otras? Tenemos a las antiestafilococicas. Penicilinas vamos a poner antiestafilococicas. Tenemos también, ¿qué otra? Las cefalosporinas. Las cefalosporinas de primera generación especialmente. Primera generación. También podemos usar a la trimetoprima sulfametoxasol. Antoxasol. Este también cubre. Podemos usar doxiciclina. Este es buen antibiótico para estas infecciones. También tenemos a los macrólidos. Y por último lugar, podemos usar a la clindamicina también. ¿Ok? Bien, entonces vean cómo los macrólidos y la clindamicina suelen repetirse en varios. ¿Ok? Y también la doxiciclina se suele repetir. Bueno, enterococo. El enterococo, hay varias especies, pero pues aquí nada más lo estamos poniendo como el género de los enterococos. Y aquí las infecciones pueden ser eliminadas ya sea con cualquiera de los siguientes tres antibióticos. Ya sea penicilinas naturales. Penicilinas del grupo de las aminopenicilinas. O sea, como la amoxicilina, la ampicilina. Vamos a poner aminopenicilinas. Y también podemos utilizar a un fármaco que es muy bueno para tratar infecciones de la vía urinaria, infecciones urinarias, que es la nitrofurantoína. Que si recuerdan, este era aquel grupo de fármacos que junto con el metronidazol podían producir daño en el ADN de la bacteria. ¿Ok? Entonces, consideraciones acá. Especialmente la nitrofurantoína solamente se va a usar para infecciones urinarias. Si tienen infecciones causadas por enterococos en otra parte del cuerpo, no usen nitrofurantoína. Nada más para las infecciones urinarias. Entonces vamos a poner aquí IU, por infecciones urinarias. Las aminopenicilinas suelen ser la primera elección en este tipo de infecciones. Entonces vamos a poner aquí primera elección. Bien, estas serían las consideraciones que deberían de tener en mente. Listeria monocitogénesis. Este es un patógeno bastante grave. Aquí hay dos antibióticos principales que se pueden dar, que son las aminopenicilinas. Y también pueden dar a la trimetoprima sulfametoxazol. Que recuerden, este es el que inhibe la síntesis de ácido fólico. Tiene un efecto bacteriostático. Bien, ahora, hay una consideración para todos los fármacos. Para todas las bacterias que les he mencionado ahorita, perdón. Si yo doy cualquiera de todos estos antibióticos que les he explicado acá y veo que no hay mejoría en el paciente, yo le voy a dar vancomicina. Esta va a ser como mi última opción. O sea, la vancomicina va a ser como que, ok, ya no me sirvió nada, pues vamos a darle vancomicina. Entonces vamos a ponerlo aquí de mayúscula, vancomicina. Ahora, es importante recalcar que ahora existen cepas, especialmente de Staph aureus y enterococo, que son resistentes a la vancomicina. Y estos son patógenos muy peligrosos. Staph resistente a vancomicina y también enterococo resistente a vancomicina. Y estos, pues, son un gran problema. Eso sería todo con las bacterias gram positivas. Nuevamente les digo, esto es bastante información. Lo tienen que repasar de manera constante para que se les quede. Porque no se les va a quedar si solamente lo leen una vez. Así lo hago yo y así es como lo deberían de hacer ustedes, se los recomiendo. Bacterias gram negativas. Bueno, el primer grupo de bacterias gram negativas que les voy a explicar acá se pueden agrupar dentro del siguiente acrónimo, que es HENSPEC. Vean, esto me cubre para Haemophilus influenzae. Haemophilus influenzae. También tenemos para Enterobacter. También tenemos para Neisseria, especialmente Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrhea es la que da gonorrhea. Neisseria meningitidis produce infecciones del sistema nervioso central muy graves que pueden dar meningitis, obviamente, como su nombre lo indica. Después la S que se corresponde con Serratia. Después esta parte del acrónimo PEC. P es para Proteus. ¿Ok? Proteus. Después E-C, perdón, este es para E. coli. Y después la K que creen es Klebsiella. Entonces, todas estas bacterias gram negativas, vamos a estudiar cuáles son los antibióticos que yo le puedo dar a alguien para tratar una infección por este tipo de bacterias. Bueno, en primer lugar tenemos a las aminopenicilinas, como la amoxicilina, la ampicilina, que ya las deben de tener grabadas en la mente para este punto. Tenemos a las penicilinas antiseudomonas, aquí como la piperacilina, recuerden, penicilinas antiseudomonas. ¿Qué otras? Tenemos a las cefalosporinas. En este caso, todas las generaciones de cefalosporina se pueden utilizar. Pero ya les voy a explicar aquí abajo unas pequeñas consideraciones que deben de tener en mente. También puedo dar carbapenémicos, que recuerden, esto es un grupo de fármacos muy potente, el doripenem, ertrapenem. ¿Ok? Y también, pues, es importante que lo sepan porque estos son buenos para estas infecciones. Sin embargo, usualmente no van a darlos como primera elección. Estos, los carbapenémicos son fármacos que usualmente se dan cuando ya ven que no hay progreso con otro grupo de fármacos. Entonces, vamos a poner carbapenémicos. ¿Qué otros? Vamos a poder utilizar también a los monobactámicos, como el astreonam. Monobactámicos. También podemos utilizar a las fluoroquinolonas y podemos utilizar a los aminoglucósidos. Aminoglucósidos. Entonces, este sería el espectro antimicrobiano para este grupo de antibióticos. ¿Ok? Bueno, consideraciones. Entonces, cuando yo hablo de las aminopenicilinas, estas no van a ser buenas para eliminar a las bacterias, a las siguientes bacterias. No van a ser buenas para enterobacter, no van a ser buenas para neisseria y tampoco van a ser buenas para serratia. Entonces, vamos a apuntarlo aquí. Las aminopenicilinas no son buenas contra enterobacter, ni contra neisseria, ni contra serratia. No son buenas para eliminar a estas bacterias. Sin embargo, son buenas para eliminar a todas las otras. O sea, H, P, E, C, K. Hemophilus influenzae, Proteus, E. coli y Klebsiella. Para estas, sí es buena. ¿Ok? Bueno. Ahora, cefalosporinas. Recuerden que les dije que se pueden utilizar todas las generaciones, pero aquí hay unas cosas que tienen que tener en mente. Cuando consideramos a las cefalosporinas de primera generación, estas únicamente van a ser buenas para eliminar a las siguientes bacterias. Van a ser buenas para eliminar a Proteus, para eliminar E. coli y también para eliminar a Klebsiella. Vamos a poner aquí el check, porque para estas sí son buenas. Sin embargo, no van a poder eliminar a las otras. O sea, Hemophilus influenzae, Enterobacter, Neisseria y Serratia. Estas no van a poder. Entonces, vamos a poner aquí una X. Bien. Ahora, todas las demás cefalosporinas cubren a todas. O sea, la única excepción para las cefalosporinas es que la primera generación nada más no cubre para Proteus, E. coli y Klebsiella. Pero ya todas las otras cefalosporinas, segunda, tercera, cuarta, quinta generación, ya es para todo este grupo de bacterias que tenemos acá. Ahora, otra cosa muy interesante es que las cefalosporinas de tercera generación son muy buenas para tratar infecciones por Neisseria. Entonces, vamos a poner, son muy buenas contra Neisseria, las de tercera generación. Y otra cosa que deben de tener en mente es que las fluoroquinolonas y los aminoglucócidos, esto a diferencia de las de tercera generación que les dije aquí arriba que son muy buenas para Neisseria, estos últimos dos son malísimos para Neisseria. Entonces, si tienen un paciente con Neisseria, no le den ni fluoroquinolonas ni aminoglucócidos porque no van a ser buenos. Bien, pasamos a la siguiente categoría de bacterias. Este es muy importante. Pseudomonas y también vamos a agruparlo con Asinetobacter. Vean, aquí los fármacos que yo puedo dar son las aminopenicilinas. Vamos a poner aminopenicilinas. ¿Qué otro creen? Este en el nombre te los dice. Las penicilinas antiseudomonas, como la piperacilina. Vamos a poder dar también cefalosporinas de tercera generación. Vamos a poder dar cefalosporinas de cuarta generación, como la cefepima. Vamos a poder dar carbapenémicos. Nuevamente, estas son unas bestias estos antibióticos, carbapenémicos. Vamos a poder dar monobactámicos, como el astreonam. Monobactámicos. Y también vamos a poder dar polimixinas, que este es muy potente también. Las polimixinas son fármacos muy potentes. Y también vamos a poder dar fluoroquinolonas y aminoglucósidos. ¿Ok? Todos estos son útiles para tratar estas bacterias. Pseudomonas y Asinetobacter. Ahora, hay otras consideraciones que debemos de tener en mente. Y aquí son varias. Son siete consideraciones que considero relevantes. La primera de ellas es que las aminopenicilinas no son buenas contra pseudomonas. Solo son buenas contra Asinetobacter. Las que son buenas contra pseudomonas son estas, las antiseudomonas. Estas, las aminopenicilinas, solo son buenas contra Asinetobacter. Entonces vamos a poner aquí, aminopenicilinas no son buenas contra pseudomonas. Pero sí son buenas contra Asinetobacter. Vamos a poner aquí un check porque sí son buenas para este. Bien. Ahora, las cefalosporinas de tercera generación. Aquí hay una consideración muy importante. Y es que la única de ellas que puede eliminar a pseudomonas es la ceftacidima. Recuerden que las cefalosporinas de tercera generación teníamos a la ceftriaxona, a la cefotaxima y a la ceftacidima. De estas tres, la única que es buena contra pseudomonas es la ceftacidima. Vamos a poner aquí. Solamente ceftacidima es buena contra pseudomonas. Muy importante que recuerden esto. Siguiente consideración. Los carbapenémicos y los monobactámicos no son buenos contra Asinetobacter, pero son excelentes contra pseudomonas. Ok, vamos a poner aquí. No son buenos contra Asinetobacter, pero son buenos contra pseudomonas. Esto es lo opuesto a lo que ocurría con las aminopenicilinas, que estas eran malas para pseudomonas, pero eran buenas para este. En cambio, los carbapenémicos y los monobactámicos son malos para Asinetobacter, pero son muy buenos contra pseudomonas. Siguiente consideración. Las fluoroquinolonas. Vean, cuando a una persona le van a dar fluoroquinolonas y tienen infección que creen que es por pseudomonas, no se las van a dar en monoterapia. Esto quiere decir no les van a dar solamente fluoroquinolonas. Siempre las van a dar en combinación. Entonces, vamos a poner aquí en combinación con otro de los fármacos que les he puesto aquí arriba. Entonces, fluoroquinolonas, nunca las den solas. Ahora, las únicas fluoroquinolonas que pueden ser utilizadas aquí son el ciprofloxacino, que recuerden, este es de segunda generación, y también puede utilizar al levofloxacino, que este era de tercera generación. Levofloxacino. Estos son los principales que van a dar. Bien, siguiente consideración. Aminoglucósidos. Aquí, al igual que sucede con los monobactámicos y los carbapenémicos, que les dije que son muy malos contra acinetobacter, pero muy buenos contra pseudomonas, es lo mismo con los aminoglucósidos. Son muy malos contra acinetobacter, pero son muy buenos contra pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. ¿Ok? Bien. Siguiente. La última consideración es que, vean acá lo que tenemos es a las polimixinas. Recuerden lo que les dije, las polimixinas son fármacos muy, pero muy potentes. Imagínense como que si fueran unos cañones que tiran las peores bombas del mundo. ¿Ok? Entonces, vean, las polimixinas son básicamente eso. Entonces, van a ser su última opción. Si nada de esto funciona, van a dar polimixinas. Última opción. Ok, vamos a poner aquí signos de exclamación. Muy bien. Vamos al siguiente grupo de bacterias. Estas se conocen como las bacterias que cuentan con beta-lactamasas de espectro extendido. Si recuerdan lo que les dije en el primer video, que existen unas enzimas llamadas beta-lactamasas que son producidas por diversas bacterias para eliminar a los antibióticos beta-lactámicos. Pues, vean, aquí estas beta-lactamasas son mucho más potentes que las normales, o sea, que las que producen de manera normal. Estas son de espectro extendido, o sea, son mucho más potentes. Pueden degradar un mayor grado de fármacos beta-lactámicos. Entonces, vean, aquí las principales bacterias que pueden tener estas beta-lactamasas de espectro extendido son Enterobacter. Tenemos también E. coli. Y tenemos Klebsiella. Este es muy importante. Klebsiella con beta-lactamasas de espectro extendido. Ese es muy peligroso. Y, bueno, ¿cuáles son los fármacos que yo le voy a dar a una persona que tiene infección por estas? Le puedo dar Ceftacidima. Y ustedes ahorita estarán diciendo, hey, ¿qué onda? Pero no está diciendo que son beta-lactamasas de espectro extendido. Y la Ceftacidima es una cefalosporina. Es un antibiótico beta-lactámico. Entonces, ¿por qué vas a dar eso si estas van a degradarlo? Bueno, aquí lo que van a hacer es que, si recuerdan, lo vamos a dar con un inhibidor de beta-lactamasas. ¿Qué cuál era? Era el Avivactama. Ahora, otro que pueden dar aquí en esta ocasión son los carbapenémicos. ¿Y cuál otro creen? Las polimixinas, ¿ok? Carbapenémicos, polimixinas y también pueden dar aminoglucósidos. Y bueno, siguiente grupo de bacterias gram-negativas. El último de ellos es el que pertenece al género de estenotrofomonas. Pues aquí vas a poder dar tres antibióticos principales. Vas a poder dar a las penicilinas antiseudomonas. Vas a poder dar polimixinas. Y por último vas a poder dar trimetoprima sulfametoxazol. TMP-SMX. Así se abrevia. Bien, eso cubre las bacterias gram-negativas. Espero que, pues, con esto, cuando lo repasen ya les quede claro. Porque, pues, sí, es mucha información. Lo acepto. Es mucha información. Bueno, seguimos con las bacterias anaerobias. Aquí estas se recogen bajo el acrónimo de CBPFA. Pues estas son, en primer lugar, Clostridium. Este es un género muy importante porque hay muchas especies bacterianas acá. Como Clostridium tetanico, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens. Que estas producen enfermedades muy malas en el organismo. Y, pues, obviamente, es importante que sepamos cuáles son los antibióticos que debemos de dar acá. Otro género de bacterias es bacteroides. También podemos tener a Peptostreptococos. Ok. Peptostreptococos. También podemos considerar a Fusobacterium. Fusobacterium. Y, en último lugar, podemos considerar a los actinomisetos. Entonces, vean cómo esta es la... Cómo cubre para aquí el acrónimo. C para Clostridium. Clostridium. B para Bacteroides. P para Peptostreptococos. F para Fusobacterium. Y A para Actinomisetos. Aquí son un grupo de fármacos muy específicos los que se pueden dar para tratar bacterias anaerobias. Vean, en primer lugar tenemos a la Clindamicina. Ya les voy a dar varias consideraciones de estos fármacos aquí abajo. También podemos dar el Metronidazol. Muy importante. Metronidazol, especialmente para las infecciones por debajo del diafragma. También podemos dar, ¿qué creen? A los famosos carbapenémicos. Y también podemos dar a las penicilinas antiseudomonas. Como la piperacilina. Ahora, hay consideraciones acá. Vean, cuando ustedes estudian el tratamiento farmacológico contra las bacterias anaerobias, ustedes pueden considerar infecciones por encima del diafragma. Por el diafragma es el músculo, ¿ok? Y por debajo del diafragma. Todas las infecciones por bacterias anaerobias que están por encima del diafragma las van a tratar con Clindamicina, ¿ok? Entonces, por encima del diafragma. Y también las infecciones cutáneas por bacterias anaerobias van a ser tratadas con Clindamicina. Infecciones cutáneas. Como, por ejemplo, la gangrena gaseosa causada por Clostridium perfringens. Aquí la Clindamicina es una muy buena opción porque son infecciones cutáneas. Entonces, Clindamicina es para infecciones por encima del diafragma y para infecciones cutáneas. Ahora, las infecciones cutáneas no tienen que ser por encima del diafragma. Es en cualquier parte de la piel. No solamente en la piel que está por encima del diafragma. Aquí es para cualquier parte. Metronidazol. ¿Qué creen? El metronidazol es malo para infecciones por encima del diafragma, pero es muy bueno para infecciones por debajo del diafragma. Como en la cavidad abdominal, cavidad pélvica, ¿ok? Por debajo del diafragma. Pero estas no son buenas. O sea, el metronidazol no es bueno para las infecciones cutáneas por bacterias anaerobias. Entonces, vamos a poner aquí que es malo para infecciones cutáneas. Bien. Ahora, siguiente consideración. Clostridium difficile. Este es otro... Es otra especie del género de clostridium muy importante. Aquí podemos tratarla con... Obviamente con metronidazol, pero también la podemos tratar con vancomicina. Pero esta tiene que ser por vía oral. Ya sé que les dije que la vancomicina es por vía intravenosa, más que nada. Pero también existe vancomicina por vía oral. Y esta es buena para tratar clostridium difficile, ¿ok? Vamos a poner... Se puede optar por vancomicina por vía oral. ¿Ok? Bien. Siguiente consideración. Los carbapenémicos y las penicilinas antiseudomonas, que son estos dos que también pueden ser buenos contra estas bacterias, Estos no importa dónde esté la infección. No importa si es por encima del diafragma, si es en la piel, si es por debajo del diafragma. Estos son unas bestias. Estos en cualquier lugar lo van a eliminar. Entonces vamos a poner aquí estos dos en cualquier lugar. Y después, algunos artículos han mencionado que el ciprofloxacino puede ser útil para tratar estas infecciones. Pero pues por el momento, nada más solamente recuerden estos cuatro. Clindamycina, metroninazol, carbapenémicos y penicilinas antiseudomonas. Bien. Último grupo de bacterias y ya terminamos con el video, mis amigos. Son las bacterias atípicas. Estas son las bacterias que simplemente no figuran dentro del grupo de bacterias gram-positivas o gram-negativas. Porque al ser evaluadas bajo la tensión de gram, pues a veces se ven diferente. Entonces por eso se les dice que son bacterias atípicas. Pues las principales que deben de considerar son las siguientes. En primer lugar, vamos a tener aquellas que se recogen bajo el acrónimo de MCL, que son micoplasma. Después tenemos clamidia, como clamidia tracomatis, por ejemplo. ¿Ok? Y tenemos también al género legionela, como legionela neumófila, por ejemplo. Legionela. Bien. ¿Cuáles son los antibióticos que yo puedo dar aquí? Yo puedo dar fluoroquinolonas. Yo puedo dar doxiciclina. Yo puedo dar macrólidos. Y yo puedo dar cloranfenicol. ¿Ok? Y hay consideraciones. Vean. Las fluoroquinolonas son muy, pero muy buenas contra legionela. Entonces si tienen legionela, las fluoroquinolonas podrían ser una de sus mejores opciones. Y ahora, el cloranfenicol, este es malo contra legionela, pero es muy bueno contra micoplasma y clamidia. Entonces vamos a poner aquí que es cloranfenicol. Es malo para legionela, pero es muy bueno para micoplasma y para clamidia. ¿Ok? Entonces eso sería. Vamos a poner aquí el check, que para estos sí es bueno. Siguiente grupo de bacterias son aquellas que se transmiten por garrapatas. Pues en primer lugar, algunos ejemplos importantes están, por ejemplo, Borrelia burgdorferi. ¿Ok? Que produce la enfermedad de Lyme. Vamos a poner Borrelia. También tenemos el género de Rickettsia. Muy importante. Rickettsia. También tenemos el género de Erlichia. Y también podemos considerar Anaplasma. Que este produce Anaplasmosis. ¿Ok? Anaplasma. ¿Cuáles son los antibióticos que yo puedo dar aquí? Son especialmente dos. Yo puedo dar Doxiciclina o yo puedo dar Cloranfenicol. Doxiciclina o Cloranfenicol. Ahora, hay una consideración. Si consideramos la enfermedad de Lyme ya diseminada, o sea, ya cuando está en estadios avanzados, esta, si ustedes saben un poco de microbiología, esta puede afectar al sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, cuando la enfermedad de Lyme está diseminada, estos grupos de fármacos que tengo acá, la Doxiciclina y el Cloranfenicol, no son muy buenos para penetrar en el sistema nervioso central. Entonces, aquí yo tengo que optar por otro antibiótico, que si recuerdan de los videos pasados, les dije que hay un antibiótico muy peculiar, que es muy bueno para cruzar la barrera hematoencefálica. ¿Cuál era? A ver si han estado prestando atención. Es una cefalosporina de tercera generación. Les voy a dar una pista. Es la ceftriaxona. ¿Ok? Entonces, aquí yo voy a dar ceftriaxona. ¿Por qué? Porque esta es muy buena para penetrar en el sistema nervioso y, por ende, va a ser bueno para tratar en una enfermedad de Lyme en el que ya hay compromiso, pues, del sistema nervioso. ¿Ok? Bueno, y el último grupo de bacterias es Treponema pallidum, el que produce sífilis. ¿Ok? Entonces, vamos a poner... Aquí hay dos especiales fármacos que voy a dar. Yo puedo dar penicilinas naturales, como la penicilina B. Perdón, la penicilina G, perdón. Penicilinas naturales. Y yo puedo dar doxiciclina. Ahora, la consideración que deben de tener aquí en mente es que siempre voy a optar primero por las penicilinas naturales. Esta siempre va a ser mi primera opción. Penicilinas naturales. Y ya en caso que eso no funcione, pues, ya mi segunda opción va a ser doxiciclina. ¿Ok? Y, bueno, pues, eso sería todo, amigos. Es mucha información. Si quieren que les mande este PDF, se los mando. Mándenme un mensaje por Instagram. Se los mando sin ningún problema. Y, bueno, pues, espero que de verdad esto les haya servido. Y, pues, vamos a vernos en el próximo video en el que vamos a hablar del tratamiento empírico. Y, bueno, les pido un like, que se suscriban y comenten. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!